México ha sido plataforma de grandes ídolos como Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, o Cantimblas, personajes que llenaron de alegría a miles o millones de personas en toda América Latina. Pero hay dos que sobresalen entre todos. Uno de ellos, Pedro Infante, que sin ninguna duda, los años cincuenta se convirtió en el ídolo más importante de América, no sólo de México. Actor, cantante, bailarín, amigo, sencillo, norteño, ese era Pedro Infante. El otro, Juan Gabriel, casi cincuenta años, siendo el número uno en México. Compositor, productor, actor, cantante, amigo, humilde, coqueto, su funeral de ambos fue un caos, no en el sentido de que no hubiera orden, porque al contrario, cuando ambos murieron, el pueblo, en su respeto por ellos, aunque llenó el lugar y los lugares donde estuvo el proceso funerario, todos con respeto acompañaron a despedir a estos grandes ídolos. Su coquetería era innata. Vas a verlos al cantar, al actuar, al hablar. Aún hay más, Juan Gabriel. Hay más preguntas aquí en el estudio, levántelas, levántelas. Mientras tanto, Lissalot, entrégame las que has recogido anteriormente, a ver. ¿Tienes alguna frustración íntima? No. ¿Cuál es el mejor regalo que alguien te puede hacer a ti? Una sonrisa. Ah, no, pero te pones, hijo. Entonces, mira, mira este regalo que te vamos a hacer de aquí. Una sonrisa todos aquí. A ver, las cámaras que lo tomen. Mira, aquella sonrisa vino sin envoltorio, ¿no? Ay, esta pregunta sí está compleja para responderle. ¿Qué es el amor para ti? Pues es todo, porque es lo más sublime, siempre y cuando no se confunda con el sexo. ¡Bravo! Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin osata, y que conste en esta carta que acabamos de un palo. ¿Correcto? Bueno, pues sí, sí. Les encantaba bailar y bailaban con alegría, con algo que nace del corazón. Mi nana pancha, cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Y es una fiera moviendo la cadera, mi nana es la pantera también para pelear. Ambos podrían parecer que tomaban, que les gustaba emborracharse. Sin embargo, ni Juan Gabriel, ni Pedro Infante, no hay nadie que la aguante poniéndose. Tenían adicción por la bebida. Pedro Infante jamás tomaba vinos. Sin embargo, en sus películas, era una excelente actuación, como siempre, del papel de un borracho. Pero en cualquier película que él hacía, era un grande. ¿Por qué hoy que estás vencido? ¿Por qué hoy que estás vencido? ¿Por qué hoy que estás vencido? Vino la Julia, que llamó Carola, y para la cárcel nos llevaron hechos bolos. Con mariachi, eran sensacionales. Podían cantar horas y horas y llevar la música de México al mundo. Sin duda, Juan Gabriel fue el más digno representante de México de los últimos 50 años por el mundo. ¿Y quién, en otra parte del mundo, en Cuba, o en otro remoto lugar del planeta, no va a saber quién es Pedro Infante? ¿Por qué me haces llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé cumplir. Yo me voy a borrachar. Que sepan todos que hoy que hoy me voy a borrachar. Yo me voy a borrar por ti, el que te interrumpe el sueño, ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado. ¿Por qué quieres ser tu dueño? Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones. Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones. Ambos con un sentimiento inmenso al cantar, al interpretar sus temas. Al verlos, nos podían poner a bailar o a llorar con su talento, con su entrega total a la música. Juan Gabriel tiene el disco más vendido de la historia de México, Recuerdos 2, con más de 8 millones de discos vendidos. Con el tema Punta de Lanza, querida. Y Pedro Infante tiene el sencillo más vendido de México, Las Mañanitas con Pedro Infante, que ha tenido ventas hasta hoy de 20 millones de copias. Es así como quiero rendir un homenaje a estos dos grandes genios que nacen cada 50 años y que tendremos que esperar quizás ese tiempo para poder ver a otro surgir. Con ese carisma, ese talento, ese amor por la patria, por su país, por su pueblo, que fue ese amor por su pueblo, que se convirtió en ídolos de ese pueblo que tanto los extraña hoy. Que sigan los éxitos, los triunfos, los recuerdos, el éxito de estos dos grandes, aun cuando nosotros todos ya no estemos aquí, que sigan brillando. Gracias. Gracias.